¡Desde aquí te veo, Cristo! ¡Desde aquí te veo! ¡Antesí de Arradillo, Cristo! Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo. ¡Camino a conquistar la montaña! ¡Como vamos! ¡Camino a conquistar la vida! ¡De tu mano, Cristo! ¡De tu mano siempre camina adelante, Cristo! ¡Bendice nuestra vida! ¡Bendice nuestros caminos, Cristo! ¡Bendice a Venezuela! ¡Miro al cielo y veo la luz de blanca que está pasando! ¡Miro a la tierra y veo la virtud que está caminando! ¡Hoy, aparté de este día tan especial para todos, para pedirte para los niños! ¡Es triste! ¡Como tocan a nuestros niños! ¡Como han violado a nuestros niños! ¡Para los niños que sufren para que se han desplazado, Señor! ¡Te pido una oración! ¡Te pido que les bendiga! ¡Para los niños que son violados! ¡Para los niños que sufren la inclemencia de un adulto que se convierte en un depredador y le hace daño! ¡No toquen a los niños! ¡No! ¡No toquen a los niños que tienen que seguir soñando! ¡Que tienen que seguir jugando! ¡Los niños que tienen que seguir saltando! ¡Que tienen que seguir estudiando! ¡Por esos niños que no tienen la oportunidad de estudiar! ¡Por esos niños que no tienen una oportunidad en la vida! ¡Por esos niños que son maltratados constantemente! ¡Esos son los que describieron a nuestro Andrés Eloy Blanco! ¡Nuestros picos infinitos, Cristo! ¡Y este momento debe servir para la reflexión, Cristo! ¡Para todos los que nos escuchan en todas las latitudes! ¡Los niños no se tocan! ¡No se tocan los niños! ¡Todo en este momento! ¡Abracen a sus hijos! ¡Tóquenlos! ¡Tóquenlos! ¡Tóquenlos con el corazón! ¡Abracen a sus hijos! ¡No queremos más noticias de daño a los niños! ¡Arriba los niños! ¡Que vivan los niños! ¡Cristo! ¡En ellos está Navidad! ¡Celebremos con los niños! ¡Ahí está el futuro de este país, Cristo! ¡Bendito seas por siempre, Señor! ¡Gracias por este regalo! ¡Gracias por esta fuerza! ¡Y no puedo olvidar a los que están lejos de nuestra frontera! ¡Muchachos! ¡Allí regados por el mundo! ¡Donde hay un venezolano! ¡Allí está mi país! ¡Allí está Venezuela! ¡Que suene el corazón! ¡Que suenen los latidos duros! ¡Venezuela! ¡Donde quiera que estés! ¡Allí está un venezolano! ¡Esa es Venezuela! ¡Que viva Venezuela Cristo!